Hola, ¿qué pasa, jadez? Ya te lo voy a contar de manera rápida Ay, qué gana tengo de... El otro día tuve una fiesta, alimentarme de pavo seco Y os voy a contar más o menos un resumen con estos vídeos que grabé Sabéis también, yo espero que os guste, ¿vale? Aquí va el montaje, jadez No sabemos si te darles Y gazpacho no tendrá, ¿no? Normalmente voy a comer un poco de burguesa, ¿eh? Y yo después para la fiesta Asqueroso Bueno, ya estoy en espera Que ahora tiene que venir mi colega que está allí preparándose No vayame una mierda, está bajando persiana Que ahora viene mi colega que vamos a hacer dentro de nada un verso En la discoteca a la que vamos ahora Y bueno, lo último que pedí en el Mazdana, por cierto, me ha dado una alegría, es... Atento, ¿eh? Gazpacho buena, ¿eh? Gazpacho guapo, gazpacho potente, ¿eh? Con cuchara y todo Lo único malo es que no es de la marca de mi abuela, ¿eh? Esa es la única que no me hace mucho tilinga ¡Hostia! ¡Hostia! Aquí estamos, punyazo y basteria, chaval ¿Tú te acuerdas el otro colega del otro día? Por decirte que hoy tenemos una pelea, Dj, ¿eh? Un verso, los dos Hazme caso, chaval, vamos a meter ahí toda la manteca colora de lomo Pero yo luego voy a cagar que me estoy cagando otra vez ¡Paparia, mierda! ¡Paparia! ¡Yo soy el estómago! Llama la leche en que son las... Las modo económico Muy bien, modo económico ¿Que son las que horas? Por favor, miradla ahora Tuve normal que son las 2.56, pincho a las 5.30 Haz llama la leche de horas Que no veo lo que queda todavía, joder Mira, niña, mira Más gazpacho, jodés Más DM gazpacho, jodés Más DM gazpacho, jodés M de gazpacho Mira mi mierda, jodés Esto es lo que hay Yo no, yo soy más de gazpacho, ¿eh? Esta es mi espinaca, en Popeye ¿Tú qué dices? Él no dice nada Que ya vamos para dentro mi coleguillo Las 5 y media de la mañana, chaval Vaya horita Mi arma Se han colado un poco, ¿eh? Yo lo avisé Ya está ahora la vez mejor para chavar la mona I'm gonna slide it up Okay Música Ya hemos salido de las fiestas, estamos reventados, mira es de 10 Buf chaval no vea aquí la reventadera máxima No vea, una farola que ya no sirve He tenido suerte, os acordáis que en la anterior fiesta me quitaron una gorra Un chaval muy buena gente me ha dado la suya Guapa eh A ti te quiero más que nadie Después de toda la gente que yo quiero digo Pero te quiero igual A ligado, esta es la de guapos tío Estoy materna Ah bueno si queréis pasar por su página de SoundCloud De música y demás www.soundcloud.com Y lo tenéis abajo en la descripción y aparte os pongo el título aquí en la pantalla Y bueno que os voy a decir de más eh Ha salido bien jaten a la piste Aaaaaaah Hasta la próxima Dios un man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!